...seguimos en la mañana en E-Radio e Inter Economía Televisión... ...y vamos a contarles como siempre hasta ahora... ...cómo está el tiempo con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes... ...haga el tiempo que haga. Bien, se lo decíamos ayer que anunciábamos inundaciones, riadas, torrenteras... ...ramblas, lo que ustedes quieran, en fin... ...lo típico en el Mediterráneo cuando llega el otoño... ...que es que llueve muchísimo en muy poco espacio de tiempo... ...y en zonas que, como viene lloviendo desde mucho antes de los romanos... ...pues están como hechas para que corra el agua y se lleve por delante lo que sea. Cosechas, humanos, coches, chabolas, casas, en fin... ...cualquier delito urbanístico queda borrado por la fuerza de las aguas. Bueno, hoy, ayer efectivamente se produjeron inundaciones... ...en toda esa parte del Mediterráneo suroriental y en las Baleares. Hoy va a seguir lloviendo en las Baleares, pero en Ibiza... ...que es, en fin, son Baleares, pero digamos ayer se había librado... ...hoy no se libra, hoy parece que las lluvias se van a concentrar en Ibiza... ...y va a llover también en Formentera. En Canarias necesariamente tenía que llegar la chubasca, los chubascos... ...pues porque tiene que llegar. Bien, pero en las Baleares, ya digo, en Ibiza, en Formentera... ...va a haber problemas serios hoy... ...así que tengan ustedes mucha precaución... ...porque ayer de milagro que no hubo tragedias serias, personales... ...como suele decirse, pérdidas, sí que hubo muy cuantiosas. Hoy además va a llover en el Cantábrico Oriental... ...es decir, en Santander y en el País Vasco... ...va a llover también en la cabecera del Ebro... ...o el Alto Ebro, como se dice... ...o sea, entre Santander y Logroño aproximadamente... ...y además, pues también en el norte de África... ...la parte española, Cerceuta y Melilla... ...pues va a llover especialmente en Melilla. Ayer llovió mucho en Málaga, pues hoy toca enfrente en Melilla. A lo largo del día, sin embargo, las precipitaciones... ...al revés que ayer, que fueron a más, hoy irán a menos. Lo que no va a menos es la caída de las temperaturas. En Madrid ahora tenemos 8 grados, pero no vamos a pasar de 14... ...y llevábamos 19, 20, 21 grados, tres semanas. O sea, que es una caída ya seria. La máxima, solo ya Canarias, y además 25 grados... ...es ya, pues una máxima de Canarias. Es decir, ya no hay ningún sitio de la península... ...que esté por encima de los 25 grados o a los 25 grados de máxima. Y la mínima, pues estamos ya rozando los 0 grados. O sea, hay un grado en Ávila, León, Salamanca, Segovia y Soria. O sea, que Castilla y León ha decidido que haga frío y está en un grado. Es decir, que habrá muchos pueblos que ya están bajo cero. Hasta aquí el tiempo. En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vena. Bien, lo debatiremos en la tertulia. Pero a mi juicio lo más importante de lo que se produjo ayer fue la evidencia de que el Partido Socialista no existe. Que el Grupo Parlamentario Socialista no existe. Que hay dos bandas o dos bandos en el socialismo, que no quiero llamar español para no ofender a los separatistas catalanes que también militan en esa cosa. Y que ayer se abstuvieron cuando se votó ni más ni menos que el derecho a decidir de los españoles sobre España. Es decir, ¿dónde reside la soberanía nacional? ¿Quién decide en última instancia? Todos los regímenes constitucionales que España ha tenido desde hace más de 200 años parten de una afirmación. La nación española, en uso de su libertad, hace esta constitución. Esto, repito, desde las Cortes de Cádiz. Han pasado más de 200 años. La nación española, en uso de su libertad, de su tradición patatín y patatán, pues proclama estas leyes para que los españoles sean buenos, felices, justos y benéficos. Y si no que se joroben, pero estas son las leyes. La nación española. Es decir, el sujeto político de la soberanía no es el rey, no es la iglesia, no es el ejército. Es la nación española. Son todos los españoles. Esa es la base democrática de la vida política española. La comunidad política llamada España se basa en la nación española, en la igualdad de los españoles ante la ley, y en el hecho de que por los españoles no decide nadie, decide el conjunto de los españoles. En las Cortes de Cádiz, el artículo que a mí más me gusta, es el que dice la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Lo de la persona es por cualquier dictador. Lo de la persona es por el rey y lo de la familia por la familia real. Pero donde dice familia pongan ustedes casta política, que no deja de ser una familia a los sicilianos, y verán hasta qué punto está vigente ese artículo de la constitución, de la primera de las constituciones españolas. La que se votó, la que se aprobó, la que se proclamó hace más de 200 años. Bueno, pues ayer, acudiendo a esa soberanía popular, a esa soberanía nacional, a ese derecho a decidir de todos los españoles, UPyD presentó una propuesta formal para oponerse a eso del derecho a decidir de distintas regiones o partes de España. Fue apoyado por el PP y fue apoyado y desapoyado por el Partido Socialista. La parte PSO, digamos E, pues entonces dijo que no le gustaba pero que votaba. Y la parte PSO para el carro, pero no es, o sea, la catalana, se abstuvo. ¿Ustedes no votó en contra? No, porque eso sería tener una oposición. No la tiene en Cataluña, no la tiene en Madrid, no la tiene en ningún sitio. Se han quitado de la política como otros se quitan del tabaco. Claro, los votantes se han quitado de votarles, normal. Pero eso significa que el partido primero de la oposición, alternativa de gobierno siempre, ha desaparecido como tal partido, como partido nacional, español. No lo es. Son dos partidos que además no están de acuerdo en lo fundamental, que es a qué nación pertenecen. Mira que la cosa es importante. Y a cambio de no saber qué hacer con España, pues quieren ahora desenterrar a Franco. Bueno, menos mal que a Cid lo han dejado en paz de momento y que a los reyes católicos pues no los mueven de sus sepulcros en Granada. Deben estar esperando a que termine la serie Isabel, que por cierto, como hecha por progres catalanes, siguen sin decir la palabra España. O sea, Isabel y Fernando están a punto de tomar Granada y no dicen la palabra España. Dicen nuestros reinos y tienen ya al príncipe Don Juan. Bueno, estas cosas, estas enfermedades de la progrez, de progre y de ez. Pero lo fundamental es que cuando el PSOE no sabe qué hacer consigo mismo, pues la emprende con Franco. Como lleva 38 años muerto y tiene encima una losa de 1.600 kilos, dicen, este no se defenderá. Cuidado, ¿eh? Que ganó dos veces, vivo y muerto. Dos veces vivo y una muerto. Vivo, defendiendo la república frente al golpe de Estado de socialistas y separatistas catalanes del 34 y en la guerra que quiso el PSOE, no todo el PSOE, pero sí la mayor parte del PSOE, y que ganó Franco al final. Y luego en la paz también, porque incluso muerto, la democracia la trajeron los franquistas. El rey, sucesor de Franco a título de rey, y Adolfo Suárez, secretario general del Movimiento Nacional. O sea, el partido único de Franco. Esos traen la democracia. O sea, tres veces. Así que ahora, 38 años muertos, pues a ver si ahora, dice, como signo de reconciliación, vamos a sacar los huesos de Franco, pues vaya manera de reconciliarse. Y encima el que lo dice es el que fue alcalde de San Sebastián, que era una zapatilla con los proetarras, y ahora no le preocupa que manden los etarras en San Sebastián, le preocupa que Franco lleve 38 años muertos debajo de la losa del Valle de los Caídos. Hacen faltan narices. O sea, como no saben qué hacer con los vivos, pues la emprenden con los muertos. En fin, vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo. Vamos a empezar por aquí. Hay muchas noticias hoy. A mi juicio esta es la más grave, la más importante. En España no hay oposición. Y no hay oposición de verdad, leal, sencillamente porque no saben a qué nación pertenecen. A partir de ahí, lo que ustedes quieran. Por segunda vez en lo que va de legislatura, el Partido Socialista de Cataluña rompe la disciplina de voto interna. Los 13 diputados presentes del PSC se abstuvieron a la hora de votar una moción presentada por UPyD en contra del derecho a decidir. La tensión, los nervios y la imagen de ruptura se volvió a ver ayer en las filas socialistas, que por unos instantes revivieron lo sucedido hace ocho meses y que acabaría con el puesto de José Zaragoza. Los diputados Alfonso Guerra y Manuel Chávez llegaron a reprochar a Rosa Díez que fuera con los populares. Finalmente la moción salió adelante con los votos a favor de UPyD, Partido Popular, PSOE, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. El texto, que no tiene valor ejecutivo pero sí simbólico, defiende que no es posible una consulta solo entre los catalanes porque la soberanía nacional es indivisible y debe someterse a la votación de toda España. Escuchamos a la líder de UPyD, Rosa Díez, y al nacionalista vasco Aitor Esteban, que dijo que su intervención le recordaba al nodo. El futuro de España lo decidimos entre todos y la secesión de una parte de nuestro país nos compete a todos. A todos, absolutamente. A todos los españoles no le compete solo a una parte, al que se quiera ir o al que se quiera quedar. De verdad, a veces oír algunas de sus aseveraciones me hace recordar al nodo porque en aquellos viejos cines en blanco y negro algunas de esas frases ya las he tenido oídas y su texto y su intervención ha estado trufada de definiciones manipuladas a su antojo. Bueno, a mí me pasa lo contrario que a este tío que por lo visto no sabe que en tiempos de Franco había cine en técnicolor. O sea, es que como son medio acémilas algunos, no me refiero a este señor, por supuesto que debe ser un talento excepcional. Pero a mí lo que me pasa cuando leo los textos del fundador del PNV es que me parece el padre de Hitler. A mí no me recuerdan al nodo, que tenía una imagen estupenda, me recuerdan al Mein Kampf con la raza elegida, raza aria. Hay que recordar que hubo una época en que estaban tan encelados con los nazis estos seguidores del psicópata de Sabino Arana, ese melón racista, ese siniestro personaje que creía que pertenecía a una raza elegida, quería exterminar, echar a los maquetos, o sea, a los españoles de España. Aquel tío siniestro que no llevó a Hitler, pero por falta de alemanes, no por falta de ganas. Pues es que me lo recuerda mucho. Llevaban en la Icurriña, que es una parodia grotesca, de la Cruz de San Jorge, de la Unión Jack, o sea, la bandera, el estandarte de los británicos, una parodia más feo. Ahora ya nos hemos acostumbrado a verla. Bueno, pues mira, es como en vez de azul y rojo, en verde. Bueno, pues vale. Pero esto lo copia directamente, porque era así. Pero en medio ponían una esvástica. El aguru célebre es el mismo signo solar de los nazis, que es el del norte de la India, el de los arios. Pero si es que rascas y el racista sale por todos los lados. Entonces, el PNV, partido creado por el psicópata racista Sabino Arana, enemigo del género humano, incluyendo el vasco, porque solo reconocía como vascos a los vizcaitarras. Los guipuchis eran muy malos, los alaveses, maquetos españoles y tal. Y los de Navarra, pues todavía más españoles. Nada de fiar. Y entonces, pues este tío dice que le recuerda al nodo. Ojalá, ojalá se pareciera a la euskaltelevista al nodo. Por lo menos tendría mejor imagen y menos basura. Bueno, y televisión española, ya de paso. Tendríamos por lo menos estudio uno. ¿Qué cosa tan siniestra? O sea, es como los socialistas. Les ponen la cosa y enseguida, Franco, Franco. Pero vamos a ver, señor del PNV, don Aitor. ¡Hala, Aitor! Se llama Esteban y se pone Aitor. Tor, como el dios nórdico. Mira, Aitor. O sea, el PNV llegó a tal extremo de doblez con el régimen que produjo el nodo que estuvo en contra de la rebelión de Franco en Guipúzcoa y en Vizcaya. Y estuvo a favor en Álava y en Navarra. O sea, el PNV fue el único partido que luchó contra el PNV, que luchó contra sí mismo, porque era tan redomadamente traidor y redomadamente cobarde. Que estuvo a favor de los alzados donde eran mayoría, Navarra y Álava, y en contra donde eran minoría, Guipúzcoa y Vizcaya. Y naturalmente, cuando llegó el momento del combate, pues perdieron rápidamente, porque los gudaris eran heroicos bailando, pero esto de combatiendo no. Y se rindieron a Mussolini en Santoña, la mayor epopeya militar de la historia del PNV, que no del País Vasco. El País Vasco ha tenido grandes epopeyas militares dentro de España, naturalmente, siempre. Pero se rinden a Mussolini, los muy memos, diciéndole al Papa que medie para que no les entregue a Franco. Naturalmente, Mussolini los recibe en Santoña, se rinden y se los entrega a Franco natural. Dice, nos han traicionado unos menos, os habéis traicionado vosotros. Dice, es que ya no íbamos a luchar en Santander, que no estamos en Euskadi. Ah, no, pero no defendíais un régimen y no sé qué cosas. Ah, es que fuera de nuestra tierra no luchamos, claro, por si nos matan. ¿Qué colección? Este se acuerda del Nodo. Yo del Nodo lo que recuerdo es al Atlético de Bilbao, que ganaba con el Barcelona casi siempre la Copa del Generalísimo. ¿Cómo lo recogía Garay? O sea, es que lo estoy viendo de niño. Digo, ¿y este tío? Garay, gran defensa central. Luego pasó al Barcelona. Cuando no ganaba el Barcelona, ganaba el Bilbao. Y cuando no el Bilbao, el Barcelona. Madrid ganó menos Copas del Generalísimo que estos equipos mártires. Ligas ganó más. Y jugar jugaba más. Pero Copas... Zaragoza ganó después el Atlético de Madrid, pero ya más del Rey que del Generalísimo. Las del Generalísimo eran para el Barcelona y el Bilbao. Lo digo esto, más que nada, por fastidiar a este señor Aitor Esteban, si es de Bilbao, si es de San Sebastián los retinos. ¿Qué colección? Porque recuerdan el Nodo. Es peor recordar el Ming Camp. Y encima en Cateto. Y encima sin alemanes. Y encima estando a favor y en contra del franquismo. Pero al mismo tiempo. Y en la guerra. Y en la paz, claro. En fin. Pero les decía antes que cuando los socialistas no saben qué hacer consigo mismos, pues la emprenden con Franco. Porque ella está muerta. Los socialistas quieren exhumar los restos mortales de Franco para sacarlos del Valle de los Caídos. La propuesta parte del diputado Don Elorza que se apoya en la Ley de Memoria Histórica de 2007 para honrar la memoria histórica de todas las víctimas. Los socialistas apoyan su iniciativa en un informe elaborado durante el gobierno de Zapatero. Y que también recomienda el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera. Yo creo que esta es una cuestión que debería haberse planteado hace ya tiempo. Lo reconozco. Llega tarde. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Es indignante cómo se encuentra aquello. La posición de Franco, la jerarquía funeraria que tienen tanto los restos de Francisco Franco como de José Antonio Primo de Rivera. Y por tanto, eso requiere un consenso, evidentemente. Pero requiere un consenso de todos los demócratas. Vamos a ver si alguno no lo es. Vamos a ver si alguno no lo es tú. Tú no eres nada. Pero ¿quién eres tú para mover a los muertos de sus tumbas? ¿Qué quieres poner a Pablo Iglesias? ¿Qué tal? Entonces habrá que desenterrar a Masía y a Cumpáins, responsable político de todas las masacres que hubo en Cataluña durante la guerra. Y a Pablo Iglesias, que entró en el Congreso de los Diputados amenazando de muerte al entonces presidente del gobierno, don Antonio Maura. No vacilaremos en llegar al atentado personal, dijo la fiera, y que está ahí en el cementerio civil. No conozco a nadie del bando nacional o liberal o conservador que vaya a la tumba de Pablo Iglesias. ¿A qué? Pues no vayas tú al Valle de los Caídos, que se te ha perdido allí. De todos los demócratas. ¿Tú qué eres demócrata? Pues si eres una zapatilla. A ti no te preocupan los etarras en San Sebastián y te preocupa Franco, que lleva 38 años muerto. Pues si Franco hizo el Valle de los Caídos. Pero si hace dos años, lo recordaba ayer Luis Herrero, además citó frases textuales. A ver si así mueve esa cochambre rencorosa que ha creado Zapatero y les vota a alguien. Pero hace dos años hicieron lo mismo, seis meses antes de las elecciones. Y ahora lo hacen nueve meses antes de las elecciones europeas. Si no os bobatos nadie, porque es que no se sabe a qué país pertenecéis. Pero tú, Odón, que te ibas de San Sebastián cuando se manifestaba la gente en defensa de España y de la Constitución. ¿Tú qué tienes que opinar sobre el Valle de los Caídos? Si preferías no opinar en tu ciudad, lleras alcalde. Odín. Odín, dios nórdico. No es que quiera exagerar, pero a él le gustaría ser Thor también. Dios del trueno, el martillo. Pues es el cocoliso de los amigos de la cosa Berchal, ese guiguren, pero sin pelo. O sea, lo mismo es de esos socialistas que se han pasado la vida pidiendo perdón por ser de un partido socialista obrero español. Y esto, pues, bueno, estaba destrozado. Lo pasó muy mal. Bueno, pues ahora es verdad que está peor en San Sebastián que cuando era alcalde. Mandan los setarras. Pero esto no le preocupa a O'Donnell Orza. No le preocupa. Él dice que quiere la reconciliación y entonces quiere desenterrar al símbolo, al que fue el caudillo militar y político de media España. Esto sí, la media España que le ganó la guerra al PSOE. O sea que como reconciliación no está mal. Entonces, como si ahora el PP, bueno, es verdad que como es Maricón Plejines no dirá nada, dirá que no está en la agenda o alguna memeza así, dijera, bueno, de acuerdo, vamos a desenterrar a Franco y a Pablo Iglesias y a Compáins. Y a Largo Caballero, que tiene mucha responsabilidad. ¿Qué tal? Bueno, y a la pasionaria, que no se me olvide, a la pasionaria de Carrillo. Vamos a desenterrar a todos los que tuvieron arte y parte en la guerra civil. Los que la desencadenaron y el que la ganó. ¿Qué tal? Ay, Dios santo. Bueno, mientras tanto, el gobierno, inventándose una Cataluña que no existe, dicen que para pactar con ella, le llaman Cataluña a Durán y Lleida. Qué risa. Mariano Rajoy estaría dispuesto a volver a reunirse con Artur Mas y con ello contribuye a restaurar las relaciones con la comunidad autónoma. En los últimos días, el gobierno ha tendido puentes con el nacionalismo catalán, con Durán y Lleida y Rubalcaba como interlocutores y con la figura protagonista de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saen de Santa María. Francesc Homs se mostró ayer convencido de que el Ejecutivo presentará una contrapropuesta, mientras la vicepresidenta sigue apostando por el diálogo. Yo lo que creo es que la vicepresidenta del gobierno y el presidente tienen que aplicar la ley. Y si la ley no se cumple en Cataluña, tienen que intervenir la autonomía. Y ya está bien de sacar dinero de toda España para pagar la ruina del separatismo catalán. O sea, dialoguen con su padre. O sea, pero con nuestro dinero no dialoguen. Todo el diálogo consiste en que Mauricio Calzalse el otro día, en esa boda que fue la apoteosis de la corrupción, no por los contrayentes, pobrecitos, encima son jóvenes, guapos, ricos y estupendos, no, porque apareció la hija del rey, la imputable Cristina con el imputado Urdangarín. Digamos, es que ya en las bodas entra cualquiera. Y entonces Mauricio le dijo, anda ven Soraya, ven, te voy a presentar a Artur Mas sentado. Lo sentó y hablaron, y Soraya debía estar sorprendida, porque Artur Mas habla español, pero Soraya, si lo que no hablaba era catalán, hasta hace 10 años, hasta que no lo nombró Puyol, hablaba español, era Arturo. Y con su señora, Rakosnik, ¿en qué crees que se entiende? En la intimidad, pues en español. En fin, pero todo esto parte de la estupidez de pensar que Durán y Lleida es algo en Cataluña. Durán y Lleida nunca ha sido nada, ha sido un estrambote, una rémora, uno de esos pececillos que llevan los grandes peces y que les van comiendo las basurillas que el fondo del mar les deja, y con eso se alimentan. Nunca ha ido solo a las elecciones Durán y Lleida. No habría recogido ni el voto de Durán ni el de Lleida, ninguno. Siempre con Puyol. Es una sombra de Puyol. Y crees que esa sombra va a poder con convergencia, pero si convergencia tampoco existe. Si ahora ese partido es la Esquerra Republicana. Claro, le dicen la Esquerra Republicana a Soraya, y a Esquerra, Esquerra Republicana, yo esto lo estudié, a ver en qué oposiciones esto fue, sería en historia, no saben nada. Pero es el juego del diálogo. En fin, podían dialogar con el presidente de la Comunidad de Madrid que baja los impuestos. Ignacio González, el presidente madrileño, ha respondido a las críticas de la Generalidad Catalana por la rebaja de impuestos y ha dicho que los madrileños han sido más responsables y han hecho un esfuerzo extraordinario lo que les permite bajar los impuestos. En el programa En Casa de Herrero, Ignacio González se mostraba sorprendido de que moleste tanto que los madrileños paguen menos impuestos. No me molesta, simplemente me sorprende que cuando estos lo han hecho otros compañeros, no he visto esta salida en tromba para criticar una medida que es una medida que están demandando los ciudadanos, que además es un compromiso del Partido Popular y que además, además de hacerlo esas comunidades, lo ha anunciado el propio gobierno para el próximo año. Esto, como diría Soraya, va con retranque, porque es que es verdad que el gobierno siempre lo anuncia para el próximo año, lleva tres años, el año de las elecciones, el primero y el segundo del gobierno anunciando que para el próximo año bajan los impuestos. Era su programa electoral. La diferencia es que el PP de Madrid lo cumple. Y Madrid tiene menos paro y tiene más crecimiento económico que Cataluña. Pequeño problema que molesta mucho. Dice Más Culey, que es este presunto sabio que dirige, dicen, las finanzas, es decir, la quiebra apenas ordenada de Cataluña. Dice, es un mazazo para Cataluña. Pues no te dejes dar mazazos, Más Culey o Artur Mas. Baja los impuestos. ¿Por qué Cataluña ha de tener cinco puntos más de presión fiscal que Madrid, que se vienen hasta los hijos de Puyol a vivir en la castellana? Y ya tenemos a uno y a este paso tendremos cinco. Mejor que se queden allí o se vayan a Andorra, ¿no? A ver si repatrían algo del capital que se llevaron. Pero, ¿por qué ha de tener más presión fiscal Cataluña? Porque gastáis lo que no tenéis. Y encima luego queréis que os lo pague toda España. Y dicen, España en roba, mucho menos de lo que le robáis ahora. No pagáis ni los intereses de lo que se os presta a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Y encima se quejan. Pues sí, Madrid produce dinero, entre otras cosas, para pagaros vuestra ruina, porque en Madrid hay menos presión fiscal. Y las empresas de Cataluña se vienen en masa a Madrid. Porque se pagan menos impuestos y hay más libertad. Y a Montoro lo que le joroban no es Cataluña, es Madrid. ¿Se acuerdan cuando dijo Montoro que iba a intervenir cualquier autonomía que no cumpliera el déficit? Bueno, pues Madrid cumple el déficit. Cataluña no. Si pudiera, intervendría Madrid, pero vamos, con la corazada brunete. En fin, por último, el espionaje. Luego vendrá el director del Mundo, que es el que lleva más adelante. Y hoy publica una noticia sorprendente. Resulta que los que nos espiaban no eran los americanos. Eran los de la Costa de las Perdices, con la tecnología americana. O sea, el CNI, esto me suena. En menos de una hora, Mariano Rajoy comparece en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el espionaje estadounidense a España. Ayer, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Kate Alexander, negaba las informaciones e insistía en la colaboración de los servicios de inteligencia europeos. El presidente del Comité de Inteligencia, el republicano Mike Rogers, acusaba incluso a los medios de demonizar Estados Unidos. La Fiscalía Española ha decidido abrir diligencias informativas. Bueno, que tenga cuidado la Fiscalía Española, ¿eh? No sea que se encuentre al fiscal Zaragoza dando órdenes. Cuidado, cuidado, cuidado. En fin, y por último, que a lo mejor imputan a la infanta Cristina. Esto pasa por presumir en las bodas a las que no se deberían. Ya empiezan a vacilar. Hombre, es que ayer lo leíamos en el Mundo de Tarde, el primer periódico para tabletas que se ha hecho, que lo publicaba Ninda y Urrequieta con las fotos. La infanta Cristina, alquilándole a la infanta Cristina el palacete de Pedralbes como oficinas. Esto, eso no se lo acepta Hacienda a nadie, mucho menos a esta, y mucho menos en una sociedad sin ánimo de lucro, y mucho menos con el lucro del dinero que han trincado de los fondos públicos. Y dicen que no es imputable. Ahora ya empiezan a verla imputable. Pero qué cara le echa la vida. El abogado de la infanta Cristina, Jesús María Silva, ha admitido que su imputación es una posibilidad y que el juez ha dicho decidirá de acuerdo con su conciencia. La audiencia de Palma ha ordenado que se siga investigando a la hija del rey por un delito contra Hacienda después de que haya salido a la luz el contrato ficticio firmado de su puño y letra por el cual alquilaba el palacete de Pedralbes a Aizón. El abogado Miquel Roca rechazaba referirse a esta información. Bueno, en tanto en cuanto en su momento la audiencia provincial indicó que se la siguiera investigando, pues es una posibilidad. El juez lealmente y de acuerdo con su conciencia decidirá y nosotros obraremos a sí mismo. No voy a opinar jamás sobre temas que publiquen los medios de comunicación y que no tengan nada que ver con las actuaciones judiciales. Es la justicia la que tiene que operar, no a través de los impulsos mediáticos. Impulsos mediáticos. Lo dice el que promueve un editorial conjunto en 13 periódicos de Cataluña, los 13 que hay o había de papel, contra el Tribunal Constitucional. Impulsos mediáticos para impulso mediático el del conde de Godó, que ha prohibido hasta la noticia del enlace Lara Bufao. Es que aquello no es una dictadura, es una chapuza. Pero lo fundamental, ¿cómo que el juez con su conciencia? No, el juez con la ley en la mano. El juez con la ley en la mano tenía que haber imputado a Cristina a la vez que a su marido, a su secretario, al socio de su marido y a la señora de su marido, del socio de su marido. Pero, hombre, aparte, si está claro que la cabeza del tinglao es ella, ¿a quién le iba a dar dinero Matas? ¿A quién le iba a dar dinero Camps? ¿A la hija del rey o a un tal Diego Torres, que es un tío que escribe contra el Madrid en el país? Bueno, es el único Diego Torres que yo conozco. Pues a la hija del rey, como es lógico y natural. ¿Y quién recogía la pasta? Pues Urdanga, con Diego Torres y el otro y tal. En fin, vámonos a ING. Muy bien, pues si piensas en un plan de pensiones, Federico, la verdad, como te la diría un sabio, es que todos los planes de pensiones tienen comisiones. Y esa diferencia de entre uno y otro, que hoy te parece poco, en el futuro, pues será mucho. Un sabio te recomendaría los planes de pensiones naranja de ING Direct, porque como tienen menos comisiones, en tu jubilación podrás tener muchos miles de euros más. Y si ya tienes un plan de pensiones y lo traspasas a ING Direct, antes del 30 de noviembre te dan el 1,5% del importe que traspases. Contrata o traspasa tu plan ahora en ING Direct.es, llamando al 901 020 901, repito, 901 020 901 o en tu oficina ING Direct. Bien, vamos a recordar, porque empieza ya la tertulia, donde pueden escribir en Twitter o llamar y dejar su mensaje, oyentes y televidentes. Pues sí, ya saben que siempre tienen a su disposición nuestro contestador, solo tienen que llamar al 91 409 0503, 91 409 0503. Y también pueden dejarnos todos sus comentarios en Twitter, arroba es la manana de FJL. Y la ganadora del lote de productos Lola, que sorteamos cada día, es Ana María Velasco Plaza de Oviedo. Bueno, pues bien, a la tertulia. Es la mañana de Federico.